¡Hola! Vamos a jugar a Fantastic Star Online 2 y efectivamente ya es San Valentín en el corte inglés pero de repente de la espesura han puesto la misión de San Valentín, de hecho la misión de San Valentín es ahora han metido bastantes actualizaciones, no hacemos Fantastic Star Online desde hace un mes casi a lo mejor por navidades y demás y voy a hacer la misión esta. Esta misión estoy. ¿Por qué le he dado a mismo bloque? No lo sé. Llego tarde a la misión, así que da igual, no sé qué grupo me encontraré, no importa. De todas formas es una misión que se puede repetir varias veces y por varias quiero decir tres. Con un poco de suerte puedo hacerlo un par de veces más, pero que esté yo solo esperando en el lobby no me da la mayor de las confianzas. Varias cosas. Han sacado un parche gordo. El de esta semana va a ser un parche importante. Porque eso ha sido un poco extraño. Cuando llegaron las navidades la verdad es que me ha venido bien que haya varias semanas que no haya habido actualizaciones. Estaba diciendo ¡Uy qué bien! No hay actualizaciones, van a bajar el ritmo en el episodio 6 por fin y vamos a tener a lo mejor hasta verano el contenido poco a poco, poco a poco. Pero de repente en este parche han metido cuatro cosas a la vez. Así que eso es bueno y por bueno quiero decir malo. Pero imagino que el siguiente parche no llegará hasta dentro de un mes a lo mejor. No lo sé. Ahora ya no sé qué esperar. Metieron parches muy rápido. De repente han estado todas las navidades sin meter prácticamente contenido. Y de repente ahora, o sea en el episodio 6 sacaron las dos clases a la vez. Así cosas locas y muchas cosas a la vez. Pero luego una sequía de varias semanas. Y yo estoy aquí pensando que es el leyes aquí. Y de repente han metido un montón de cosas. Ahora la comentaré. Pero voy a mostrar la misión de emergencia de San Valentín porque es la que toca, que por cierto tiene una recompensa bastante cheta. Y estoy casi seguro que esta misión la he mostrado ya en la versión japonesa. Tal cual. Con la misma clase. Y armas parecidas. Porque definitivamente tengo un Atlas en la versión japonesa con el Rod. Tengo un Trailblazer o Lightstream, como debería llamarse, de oscuridad en la versión japonesa. Y lo único... No, y también estas... Estas Dual Blaze, aunque no las uso, también las tengo. Ni siquiera las tengo grindeadas al máximo. Pero sí, o sea, hemos vuelto. De hecho, esta fue una de las casi últimas misiones que llegué a jugar. No, una de las últimas. Una de las últimas es la que vamos a hacer ahora después. Que hice antes de prácticamente abandonar la versión japonesa para pasarme... Porque anunciaron ya la americana y todo el rollo. Y de todas formas, como el contenido del Fantasy, o sea, que hemos tenido en menos de un año. Se va a cumplir un año dentro de poco. Que a ver si quitan exclusividades para Xbox y cosas así. Pero bueno, casi un año de la versión americana. Y han metido contenido de 8 años largos. Así que, de todas formas, estar todo el rato siempre lo mismo y farmear mucho y todo el rollo, acaba cansando. Es normal. El Phantasy Star Online 2, en la versión japonesa, siempre jugué de forma intermitente. Pues un mes juego mucho, otro mes a lo mejor no juego nada. Y ahora estaba dejando casi ya un poco la versión americana, lo cual me ha venido bien en invierno a hacer otras cosas. Pero bueno, esta misión, de todas formas, si no la mostré el año pasado, que creo que sí, en la versión japonesa, no pasa nada porque es la misma, misma, misma misión todos los años. Todos los años es exactamente la misma, que es un fragmento si os fijáis de cuando hicimos el modo desafío, el modo challenge, en la versión americana, es exactamente la misma estructura de misión con los enemigos cambiados. Es la misión más reciclaje de la historia. Lo único malo es que esta misión, por lo que sea, casi todos los años que la han puesto, la he hecho porque casi todos los años que la han puesto tenía algún recompensa que quería. Y este año no es menos. Porque... Bueno, esto es con la versión del año pasado, quiero decir, del 2020, del principio de 2020, de la versión japonesa que tiene la Fraulen Rose. De hecho, creo que he preparado, porque he iniciado, como ya digo, live stream tarde, un poco atropellar las cosas. Creo que me he preparado en el navegador, ahora lo muestro. Las cosas que han metido en este parche, pero como llegaba tarde a la misión, quería hacer la misión primero. Pero hay varias armas que me gustan, una para Phantom y una para Etoile. Uo de Toilet. Que me gustan, que están bastante chetas. A ver, la Fraulen Rose la verdad es que de forma no me entusiasma, pero siempre le ponía un camo, pero el camo no está ahora mismo todavía, entonces ¿qué hago? Pero bueno, no tengo el arma todavía. Si la consigo, pero es un arma que está bastante cheta para Toilet. Y me gustaría bastante conseguirla. Y ahora ya sí que son armas de 15 estrellas, ahora ya no hay huevos de conseguir las armas de otras formas que no sea teniendo suerte y que te salgan. No es como lo que han hecho ahora de ah, pues las armas de 14 también se venden en las tiendas, ¿por qué no? Y hemos tenido hasta el episodio 5 que realmente si no quieres farmear no farmeas y compras las armas en las tiendas, ¿sabes? Pero ahora ya no, ahora sí que hay que farmear de verdad o tener bastante suerte para que te den las cositas. Dios, a dónde miro. Pero bueno, son dos caminos, voy a hacer los dos caminos. Esta primera vez voy a coger el camino de la izquierda, que es el que suelo coger preferiblemente. Suelo tener ataques que atacan a múltiple objetivo y prefiero meterme por el camino de la izquierda generalmente. Así que es lo que voy a hacer, pero ahora después coger el camino de la derecha porque da tiempo a repetir esta misión tres veces. Sin embargo, como he llegado tarde, van a ser dos. No pasa nada. O sea, me gustaría conseguir el arma, pero no... Estamos en 20... Estamos en 20 de enero cuando estoy haciendo esto, que se subirá mañana, imagino, o pasado como muy tarde a youtube. Aunque la verdad es que en youtube tampoco es que... O sea, yo que sé. Tengo youtube un poco abandonado. O sea, subo las cosas, pero vamos, que en youtube en youtube no estoy realmente. Lo que había pensado, que esto no tiene que ir a cuento de nada, es que a lo mejor me gustaría poder empezar a hacer los live streams en youtube también a la vez. Tengo que investigarlo para hoy, no me ha dado tiempo ni de coña, pero en el futuro posiblemente. Antes del Persona 5 Strikers me gustaría hacerlo. Y así se ven los dos sitios a la vez, no lo sé. Posiblemente, pero ¿de qué demonios estábamos hablando? No lo sé. Literalmente he perdido el hilo. Estaba hablando de las armas. No lo sé, ahora después mostraré las armas que pueden dar de recompensa, que no creo que me den. Pero vamos, que estamos a 20 de enero. Que esta misión no la van a quitar hasta dentro de bastante tiempo, así que... De hecho, por algún motivo, estamos haciendo las misiones de emergencia, como un poco antes que los japoneses. En Japón no han puesto la misión de San Valentín todavía, que yo sepa. Que evidentemente será un poco distinta, tendrá enemigos distintos, porque es la de este año, pero la estructura va a ser la misma. Os garantizo que en Japón, dentro de unos días, anunciarán la misión de San Valentín y va a ser la misma puñetera misión, pero con los enemigos cambiados. Excepto el jefe de aquí, el jefe de antes, que siempre es Omega Doble, perdón, Omega Loser, y este que es Omega Doble. Siempre, no falla. Y en el lado derecho se enfrentan contra el Vegas y Lucia, y luego contra un Goron Zoran de esos. O sea, eso no cambia jamás. Sin embargo, meterán de vez en cuando algún enemigo más fuerte de los del episodio 6 y Santas Pascuas. Pero bueno, y a saber qué recompensa dan. Siempre se inventan alguna recompensa más cheta que dar. Pero lo que quiero decir es que estamos llegando ya a pasos agigantados. De hecho, técnicamente ya estamos en el parche en el que dejé la versión japonesa de helado. Porque las misiones que vamos a hacer hoy son esta dos veces. La misión divide, las mostraré, y... Magatsu Espacial, el mejor jefe del mundo, que por desgracia es una misión limitada. Sin embargo, va a ser anual. Porque en Japón también ha vuelto este año Magatsu Espacial. Y Magatsu Espacial da buenas recompensas. Y por buenas recompensas quiero decir, efectivamente, armaduras que pueden darte Doom Break. Porque me encanta un Break. Pero bueno, sí. Puede dar cosas bastante chetillas. Y la misión en general me mola bastante. Pero bueno, estamos con San Valentín, que ya me dirás que tendrá que ver esto con San Valentín. Pero bueno, no recuerdo si en esta misión, porque han puesto evidentemente un Scratch. Vamos a llamar los Scratch gachas, para que nos entendamos que se ha puesto de moda el término ahora. Aunque son solamente de trajecicos y de pelos y de cosas así. No te pueden dar personajes, que es a lo mejor a lo que más se asociaría a eso. Pero bueno, en los tickets esos han puesto trajes de San Valentín. No sé si en esta misión te dan alguna recompensa por jugar con esos trajes. No lo he visto, pero por lo general son bastante horteras y no creo que me componga ninguno. La verdad es que pasé también de los trajes navideños. Pero bueno, y ahí sí quedaba en recompensa la misión navideña. Pero bueno, más porcentaje de dropeo. Lo que sí queda en esta misión, por cierto, es pollo frito si tienes suerte al final y te sale un rapi gordo. Y esto me lo tenía que haber tomado antes. Y el chocolate del día de San Valentín, que te lo dan cada vez que matas al Laplace este. De hecho, me había tomado uno, pero solamente duran 5 minutos, así que me los tomo al final de la misión. Y tendría que estar atacando a lo mejor con el otro arma, pero sin paso de cambiarme, pues te da mi rollo. Pero bueno, da igual. El caso es que nos acercamos a pasos agigantados al final del juego. ¡Sí! Los parches a partir de ahora tienen la frecuencia que ha tenido este último parche. Pongámosle un mes. El parche de mediados de febrero es muy posible que tengamos ya la clase nueva y el nivel 100. O por lo menos la clase nueva. Y me parece que están anunciadas ya varias cosas de las misiones de divide. O sea, que las misiones divide creo que se quedan hechas ya. Pero tenemos... O sea, literalmente en este parche han metido las segundas mejores armas de todo el juego. Y el jefe final... ¡Oh Dios mío! Antes de... Antes de Luster llegaba el jefe final o era primero Luster y luego el jefe final. O lo meterán a la vez. Que le gusta mucho a Sega meter las cosas a la vez. Que en la versión japonesa tuvimos por un lado la misión esta de San Valentín. Por otro lado, la misión de Magatsu. O sea, en parches distintos, con tiempo para disfrutar del contenido aparte. Y la misión de divide, que eran las últimas. O sea, lo último de esas tres cosas aquí. ¡Todo junto! Y no he cambiado la categoría de Twitch. Tenéis razón. Está puesto como Persona 5. Eh, prácticamente es igual. No se nota la diferencia. Me has dado algo... A ver, el dragón suelta drops, pero también va a salir el Drapi. Puede salir también un... Un... Un bicho de estos. Me parece un... Un perro de esos de las misiones de Tokio de bonus. No me ha salido aún ninguna vez aquí, pero bueno. Creo recordar que podía salir. ¡Ay Dios! ¿A que no me he tomado rare drop? Ni tribus, ni pollas. Ah, sí. Tenía tribus echado. No merece... Sí merece la pena que me lo eche porque voy a hacer ahora después Space Magasur. Eh... No me ha soltado drops de 15, eh. Jo. Armaduras aquí sueltan con bastantes randras. Puede merecer la pena mirarlas. Eh... Es tan Persona 5 como el Royal, pues casi. Ahora... Ahora lo cambio. Espera mientras... Reinician la misión. Me... Se me ha ido completamente, vamos. Ni me había dado cuenta. Cambiado. Por lo menos estoy grabando, que ya estaba hasta dudando si... Yo qué sé. Las cosas con prisa no son buenas. Vale. Perdonad. El Stryker, la verdad es que... O sea... El Stryker se supone que continúa el argumento. Espero que tenga chicha. Lo malo es cuánta agencia le habrán dado a los de Koi Tecmo. Que no te puedes fiar de los de Koi Tecmo. Que le das la mano y te roban la cartera. Pero bueno. Y... Que yo sepa, en Japón no ha tenido muchos DLCs, ¿verdad? Que los de Koi Tecmo también son así. Venga, DLCs abusivos. O sea, no por saco. No lo sé. Tendría que haberlo mirado. Pero bueno, eso no es ni aquí ni ahora. ¿Qué pose es esa en la que está tumbada encima de una estructura esa? No sé. Cosas, cosas, cosas. Es que no quiero adelantar tampoco muchas de las cosas que han metido en el parche de actualización. Porque lo vamos a ver ahora después mejor explicado y con imágenes ilustrativas. Para que se entienda. ¿Esto tiene algo? Mutación 2. No se vende. Exacto. No, no. Esto no es una combinación. Vale, nada. De todas formas, lo que quiero decir, se vienen, ya digo, en las misiones que vamos a mostrar después, las misiones divide, que será seguramente con lo que termine, o termino con Magastro Espacial. Magastro Espacial, mola más para terminar. Las misiones que haremos después, las misiones divide, se pueden farmear ahí armas extremadísimamente chetas. El único problema es que dentro de un mes va a llegar el jefe final, que tiene armas que son iguales que las que te dan en divide, pero mejores. Y armaduras también. Que esas ni las se llega a tener. Literalmente estamos empezando a entrar en termino desconocido. Todo esto lo sigo conociendo. De hecho, ¿cómo no voy a conocer esta misión si sale cada puñetero año? La misión de San Valentín con los enemigos cambiados, la madre que te parió. Pero me refiero a las misiones divide y todo lo demás. Y bueno, las misiones divide. Space Magastro se que la tengo controlado. Pero bueno. ¿Se supone que Koi te hemos solamente hecho la parte de las peleas? No creo. Habrá tenido mano en la historia primero, porque el personaje nuevo ese que han metido es muy de Koi. Pero vamos. Ya digo, esto no es aquí ni ahora. Ya lo veremos y tendremos tiempo, aunque se supone que solamente es un juego de 30 horas o por ahí, lo cual es muy distinto al Persona 5. Pero vamos, que tampoco pasa nada. Déjalo, déjalo. Algo habrán metido. Alguna mano habrán metido. Son mucho de meter. No, pero la verdad es que Koi lo hace bastante bien con franquicias que no son las suyas. Lo cual es interesante. Pero ya veremos, ya veremos. No quiero adelantarlo, pero por fin han metido en el Fantasy cosas que hacían falta. Aunque sin embargo se han dejado otras sin meter todavía, como no puede ser de otra manera. Sega yo no sé exactamente en qué piensa a la hora de meter los parches. Bueno, y de traducir las armas, que también he visto alguna cosa por ahí, pero bueno. Con la traducción de este juego ha pasado alguna cosa extraña que yo no entenderé jamás. Ni tampoco quiero realmente entenderlo. Pero es que spamear y no echar gota. Ah, había pensado una cosa. Cuando salga Luster, estoy pensando a cambiar el personaje este que creamos a... Emi a Luster. Aunque no tiene nada que ver con magos ni hostias. Pero así tengo un personaje con cada una de las clases chetas. Aunque va a ser interesante a ver cómo... Hijo, se utiliza. Esa sí que no tengo ni idea. Esa clase sí que no la he usado. Como ya digo, todavía no, pero dentro de... Au. ¿Un mes? Van a meter contenido que de verdad no he llegado ni a jugar en la versión japonesa. Como ya digo, por falta de interés, porque ya digo, al fin y al cabo, aunque el combate del fantasy sea entretenido... Se acaba haciendo repetitivo. Pero es que ya digo, mucho tiempo a una misma cosa no suelo hacerlo con casi nada. ¿Me he dejado algún enemigo sin matar ahí abajo, que estoy yo solo aquí arriba? ¿O es que estamos muy pocos en la parte de la derecha? Tienen demasiada vida los cansinos estos. ¿Ya? ¿Os habéis quedado tranquilos? Gracias. ¿Quién me he dejado sin matar? ¿Hola? ¡Ay, Dios! Me he dejado todo sin matar abajo. Pero absolutamente. El héroe ya ha pasado de moda. O sea, el héroe ya no se usa. Creo que vi un héroe. Antes. Pero vamos, que nada. El héroe está muerto. ¿Quién quiere usar héroe? Habiendo nuevas clases que son literalmente mejores. En todo. No veo. Quería subir aquí arriba, pero me voy a curar. Pero aquí dispara las mierdas esas que por suerte no me están mirando a mí. Usualmente si me pongo aquí arriba no me suelen apuntar. No te muevas. Me acaba de apuntar uno. Pero como soy Etoil, ni siquiera me mueven al golpearme. Ya que tiene inmunidad pasiva. Vamos a no back si estás parado. No te alejes. Pero no, el héroe está absolutamente muerto. Tengo bastante interés por ver en el New Genesis qué hacen. Cómo van a meter ataques de las clases herederas, de las clases avanzadas, en las clases normales. Tengo interés qué han hecho porque, claro, el Hunter es bastante más activo con la espada porque tiene ataques de héroe. El Ranger también tiene muchas cosas que son de ir cerca metiendo hostias de Phantom. Del rifle de Phantom, así que puede haber cosas turbias. Y han mostrado también ataques que no se han visto, por ejemplo, de Fighter de los Puños. Con bastante más alcance que los del Phantasy Star Online 2, gracias a Dios. Porque esto no es alcance ninguno, aunque esto no son los ataques de Fighter de los Puños. Pero aún así, es que a mí me gustan los puños, pero suelen tener muy poquito rango. Y parece que tienen bastante más rango, lo cual va a ser entretenido. Y se han visto algún ataque nuevo. De todas formas se ha visto muy poquita cosa todavía, o sea que ya veremos. Pero el New Genesis, espero que lo hagan bien. Tengo bastante miedo al mundo abierto, la verdad. ¿Alguien sabe si el New Genesis estará en las clases chetas? Seguro que Gunner seguirá estando cheto, porque a uno de los desarrolladores le gusta jugar Gunner. O sea que, no te preocupes. Estará descompensado eso siempre. Pero ya digo, con el mundo abierto tengo un poquito de miedo. Sobre todo que al principio haya muy poco contenido. Por suerte el Hunter Star Online 2 va a seguir estando ahí, pero... Qué asco me van a estos enemigos, nada más que poner mierdas de auras de disparitos. Por eso prefiero el lado de la izquierda, más sencillo. Menos can, sí, no más que otra cosa. Pero... a ver cómo lo hacen, ya digo. Todavía se sabe demasiado poco. Me temo que a lo mejor va a haber poco contenido para empezar. Ya que el Phantasm Star Online 2 tenía muy poco contenido para empezar. Teníamos bosque. Cuevas. Desierto. Y el desierto creo que ni siquiera estuvo de entrada a de entrada. Y la ciudad como misión de emergencia. La peor misión de emergencia de la historia. Que no era una misión de emergencia y no era una exploración libre y ya está, vamos. Con otro nombre. Y el problema del mundo abierto va a ser que a lo mejor no haya muchas cosas que hacer y que el mundo esté un poco vacío. Que ese es siempre el problema que tengo yo con los juegos de un mundo abierto. Que salvo que no hayan eventos aleatorios o algo así que puedan ocurrir, va a ser un poco cansino. Dios, la cámara está haciendo hoy de las suyas. Y lo más importante, que haya variedad de escenarios. Porque ahora mismo nada más que se ha visto llanura barra bosque. Espero que haya cuevas. ¿Seguirán la típica estructura de Phantasy Star Online? Que ya la referencia duele, macho. Empezar en bosque. Luego entrar en una cueva. Y luego acabar bajo tierra en una instalación... Porque vamos... Y podría ser. El planeta ese parece bastante rollo cibernético. Alguna cosa... Habrá bajo el planeta. Ahora, la historia, macho, parece más genérica que yo que sé. Ya veremos. Lo poco que han explicado de Apos. Llegas al planeta este y no tienes recuerdos. Fin... ¡Hala! Con eso pueden hacer cualquier cosa. Pero vamos, es un poco topicazo, ¿no? Tenía que haberle pegado en la cola. Menos mal que le ha pegado a la otra gente. Estadte quieto. Pensaba que había esquido a eso, pero se ve que no. Tranquilo ya, de verdad. Solamente suele estar más pasivo. Así estás más guapo. Gracias a Dios, vale. Pasemos a las cosas importantes en cuanto me den las recompensas. Claro. Podrías darme algo de 15. De hecho, podrías darme el arma esa que estaba buscando. Aunque la Fraule en Rose creo que realmente la dan por misión. No la da el dragón en sí mismo. Aunque si me das la Reaper Order también me vale. No. 5, 5... Me he tomado el pollo, ¿verdad? Que son 10% más de drooprate que siempre sí. Que siempre ayuda. Pues no me he llevado nada. Que el juego se ha dado cuenta que he dejado de pagar el premium. Se me acabó ya y me da pereza volver a gastarme pasta. Ahora mismo, como ya digo, estoy... No sé por qué he llegado a este punto del juego. Cuando llego casi al final del episodio 6 es como... Ya no me apetece y son las armas más chetas. Que por cierto, hay un montón de campañas que están regalando armas. Esta que llevo, o sea... Regalan una de cada de las armas de 15 estrellas. Las típicas. Me refiero a Atlas X. No sé por qué la cambio. Porque la forma que tengo puesta tengo un camo. La Light Stream. Que esta sí que es la forma. Y las Liberate o Rivalate. Pero bueno. Que hay muchas campañas y muchas cosas. Y vamos a golinearlas. Darme un segundo. Que vea que de verdad lo tenía puesto, ¿no? Tenía abierto aquí el calendario. Pero tenía aquí las campañas también. Efectivamente. Vale. Cositas. ¿Esto tiene zoom para que se vea más o menos bien? Sí. Más o menos. Déjame empezar por el principio. Porque esto está ordenado un poco raro. Vale. La misión de San Valentín. Que ya la acabamos de hacer. Y ahora no me carga. Magnífico. De todas formas. Esto también lo hacía mucho en la versión japonés. A meter campañas donde regalan cosas. O sea. Que regalen armas. Que regalen Atlas X. Y que regalen Light Stream. O Trial Blazer. No es tan raro. Pero en la versión japonesa de vez en cuando lo hacían también. Porque esto no carga ahora. Que aquí hay cosas importantes de los tipos de misiones. Claro que los tipos de misiones los voy a mostrar yo. Porque los voy a hacer. Pero también te muestran las recompensas que pueden dar. Y me gustaría mostrarlo. Y esas cosas. A buenas horas. Manga. Vale. Nada. Han cambiado el lobby. Como con cada evento. Tenemos la misión. De todos los años. Aunque esta vez es la primera vez que lo hacemos. Sin embargo. Por algún motivo. Ya pensaba que lo habíamos hecho en la versión. Americana también. No preguntes por qué. Tantas veces la he hecho. Que yo qué sé. Pienso que ya la he jugado también aquí. Con los rapids nuevos. Etcétera. Cosas que pueden darte. Esto de que uno de los aumentos disponibles. Sea el escid energy caro. Todo. En ultra hard. Da escid energy. Qué tontería. Pero bueno. Armas. Que pueden dar. Esta la verdad es que no la he llegado a tener. Aunque la forma está chula. Y puede ser relevante dentro de poco. Porque las gun blades. Van a ser relevantes en cuanto aparezca. Luster. Que. Ponerle medios de febrero. No anticipo. Frohlen Rose. Es un arma que está extremadísimamente cheta. Para Etoil. Sobre todo si te gusta jugar con doble sable. Sin embargo. Para. Fighter. No me parece tan buena. Estadísticas son bastante razonables. Creo que algo más floja que liberate. O más o menos del nivel de una. Liberate o rivalate. Pero la ventaja que tiene es muy cheta. Porque Etoil. La única desventaja que tiene. Es que tiene que curarse con. Monomates. Dimates o Trimates. Entonces tienes que pararte. Tirar el monomate. Y tomártelo. Con el anillo de monomate lovers. O mate lovers. Se hace más breve. Sin embargo. Con este arma. Es como en antiguos fantasy star. Que te tomaban los monomates. Y no te quitan de. O sea. Puedes seguirte moviendo. Y atacando. Puedes estar en medio de un combo. Usar el monomate. El dimate o el trimate. Y ya está. No tiene. O sea. Hace ping. Te lo tomas. Ya está. Te cura la vida y todo eso. Además. Cuando llega al más 35. De forma innata. Puede aprender una habilidad. S2. Si no recuerdo mal. O S3. Es que este arma lo tenía. Y lo usaba un huevo. Más incluso. Que la light stream. Porque. Lo de no tener que. Bajarse a curar. Estaba muy cheto. Tan cheto. Que tuvieron que cambiar la ventaja. Y hacer que tuviera. Cuando te cambiabas de arma. Que no pudieras inmediatamente. Tomarte los monomates. Que tuvieras que. Esperarte 30 segundos. Me parece que era. Decirte que te has cambiado de arma. Pero con lo que aguanta Etoil. No hay problema. Te puedes cambiar la arma. Perfectamente. Esperar un poco. Seguir peleando. Y luego. Ala. Tomarte el dimate. O el trimate. Pero bueno. Lo que quiero decir. Es que su innata. Lo que hace. Es que además de recuperarte. HP. Y aquí está la risa. Los objetos de curación. También te recuperan. Un poco de PP. Más PP. Según el objeto que te has tomado. Monomate un poco. Dimate más. Y trimate más. Entonces. Aquí ya está la broma. Y este arma lo usaba yo. Sobre todo mucho por eso. Ah. Estoy medio de un combo. Bueno. Pues. Quiero seguir metiendo. Hostias. Me tomo un dimate. O un trimate. Total. Me sobran. Etoil nunca tiene problemas de vida. Y seguir pegando hostias. O sea que. Este arma me encanta. Y este no me acuerdo lo que hacía. La verdad. Ha pasado un año. Y creo que la tenía. Creo. Posiblemente. Supongo. No uso mucho katana con phantom. La verdad. Pero me parece que tenía algo para phantom. Aquí lo pone. Pa 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 pa. Ah. Pues no. Simplemente. Te aumenta. Aumenta el daño. Y reduce el daño que recibes. Vale. Fantástico. Ah no. Mentira. Te aumenta el daño que haces. Reduce el daño que te quitan. Pero te quita pp. Cuando te hacen daño. Bueno. Pero esto. Esto es chetísimo. Ah. Y además aumenta la potencia. Te aumenta la potencia un 13% cuando te tomas un objeto de tipo de imate y todo eso. Esto estaba bastante cheto. Me encanta ese arma. La forma no tanto. Creo que es un arma que viene de otro Phantasy Star. Pero no me super acuerdo. Si es de uno de los portables a lo mejor. Me quiere sonar. Pero usualmente le ponía un camo que todavía no tenemos. Maldición. Pero bueno. Que es el Vivian. No lo tenemos. ¿Verdad? Quiero ese camo. Para ese arma en particular. Nada. La misión que ya hemos hecho. Pero lo más importante. Bueno. Las recompensas son armas de 13 y 14 estrellas. Que son absolutamente irrelevantes. A excepción de ya digo estas de 15 que pueden dar. Estas irrelevantes. No recuerdo si tenían algo así interesante. Pero no. Nada más. Sia ha vuelto. En forma de chapas. De hecho. La tenemos aquí. Y tiene sus típicas misiones. Yo ya he hecho alguna. He cogido alguna. Vamos. He podido jugar un ratito nada más antes. Ah. Mira. He completado una. Evidentemente. Por matar al Goron Zoran este. En la misión. Y ahora me dan la misión de completar la misión que acabo de hacer. Gracias. ¿Por qué esta no es la primera que nos pides hacer? Y completar sus misiones. Tenemos bingo de nuevo. Santa madre de Dios. Todo esto realmente no es lo importante. Cada ciertos eventos esto siempre ocurre. El bingo se puede hacer con todos los personajes. Y te dan ciertas recompensas que no me acuerdo las que son. Algunos camos. Algún aspecto para el mag. Mascamos. Poquita cosa. Pero bueno. Algo es algo. Y estos. Tres. Estos tres. Son del puso ni comi ese que han sacado. O el PSO2 comi. O como se llame. Que es una especie de cómic web que lo han anunciado por las redes sociales y todo eso. En la página web de Fanta Star Online 2 está. Que además hay unos códigos que puedes meter para que te den unos tiques de memoria que se llaman. Para conseguir aspectos de esos personajes y las voces. Los primeros tiques de voz que han llegado son de esos tres. Que es un cómic. Cómic. O sea. No debería tener voces. Pero tienen voces por algún motivo. Y están aquí. PSO2 comi. Memories. Y se puede conseguir el traje de la tía esta o lo que sea. Y sus voces. Que además tienen versión japonesia en inglés. Que yo sepa. No sé si puedo pre... No sé si se pueden escuchar desde aquí. Pero bueno. Ni siquiera he metido esos códigos. A lo mejor luego los meto. Están esos en la página web. No se van a perder nunca. Los códigos se pueden meter cuando sean. Y te dan varias memorias de esas. También se pueden hacer sus misiones ahora para que te acompañen en batalla. Así que... Sí. Las voy cogiendo de vez en cuando. Ni me he fijado en lo que me has dicho. Pero vale. Bla 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 bla. Tengo que darte. Jerky. Tengo que ir a hacerlo a posta ahí al bar. Es que está muy lejos. Luego lo hago. Seguro que no se me olvida. Pero sí. Lo más importante es lo de Sia. Pero estos tres los han metido aquí. Y como siempre. Ni siquiera lo anunciaron. Hicieron un live stream ayer. O antes de ayer. Ayer tuvo que ser. Como siempre van haciendo. El arc sour este. Que hacen que cada vez quedan más en ridículo. Macho. Es la cosa más triste que he visto en mi vida. Que porque el invitado. Porque siempre tienen algún invitado. El invitado. La gente en el chat decía. Ah. Vais a meter cosas. Vais a meter el modo experto. Vais a meter no sé qué. Y ese tío por lo menos. Pasaba las preguntas a la gente. Pero es que las ignoran completamente. Y para que se demuestre que no tienen ni puñetera idea de lo que están haciendo ahí. Y que Sega no cuenta con la gente de América ni con nada. Y se mete los parches. Como les sale a la torera a la virulé vamos. Les preguntaron específicamente. Ah van a meter por fin el intercambio de fotos en booster por ultimate booster. Así. Ah no. Es que no podemos decirlo porque. Que no tienen ni puñetera idea básicamente. No tienen ni puñetera idea. La gente que está haciendo la cosa de anunciar las cosas nuevas que van a meter. No tienen ni idea. Igual que tampoco lo ponen en la página web. En la página web no hay ninguna referencia a esto. Pero por fin. Gracias a Dios. Se pueden conseguir ultimate boosters por photon booster. ¿Por qué no lo han metido ahora tan tarde? Ni puñetera idea. Porque esto es muy cachondo. Las armas. Yo esto ni siquiera lo he hecho durante las navidades. Hay gente que lo ha hecho. Pero es que me daba muchísima pereza. Sí. En los intercambios. Si queríamos hacernos las armas. No sé por qué. Geopartisan. Si queríamos hacernos. Las rivalate. O liberate. Como personas que traducen las cosas bien. Necesitamos 50 ultimate boosters. Yo tengo muy pocos. ¿Cuántos tengo? 14 ida. Gracias. No me he puesto a farmearlos. La gente lo que ha tenido que hacer. Es hacer. En múltiples ocasiones. Comprar triggers. De estos. De profund arnes. Que creo que son triggers. De tipo 3. O sea. Intercambio de weapon badges 3. Por triggers de profund arnes. Y hacer profund arnes en ultra hard. Y una. Y otra. Y otra. Y si lo haces en rango S. Te da un. Photon booster. Perdón. Ultimate booster. Es la única forma. Yo creo garantizada. A lo mejor hay alguna otra nueva forma. Garantizada. De que te dieran ultimate boosters. Pero es muy cansino. Y a mí. Paso. Pero paso un montón. También puedes meterte en ultimate. Evidentemente. Pero casi nadie está metido en ultimate. Que yo sepa ahora. Y aparte. Las posibilidades de que tenga ultimate booster. Son tan bajas. Pero es que esas cosas. Han tenido meses. Para hacerlas. En la versión japonesa. La gente tenía muchos ultimate booster. Porque ultimate booster. Al principio merecía la pena hacerlos. Yo he pasado de ultimate. Como de la auténtica mierda. Si por lo menos dieran ultimate boosters. Al hacer la misión esta. De matar a. Mascherade. Que por cierto. Me quedé en el nivel 80 y pico. O 90. Y no he llegado al 100. Debería llegar al 100. Ya que estoy ahí a punto. Pero no sé. Pasé de él también ya. Pero bueno. Ahí tampoco te da. O sea. ¿Qué es esto? No había buena forma de farmear ultimate boosters. Lo que sí que tenemos buena forma. De farmear photon booster. Eso gracias a Dios. Es mejor que en la versión japonesa. Pero ya. Por fin. Se puede hacer. Así que. Me he esperado. Vamos a hacerlo. Delicioso. También se pueden. Ahora lo mostraré. Conseguir de otra manera. Pero vamos. Le metió de ahora. Ta 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 ta. 133. Me parece bien. Necesito algún photon booster. Para otra cosa. Hombre. Necesito. Weapon badges. 120. De todas formas. Creo que hay que ir a una misión semanal. De hacer. De hacer advanced quest. Que es donde dan los ultimate. Los photon booster. Así que. Ultimate ultimate booster. Por favor. Y. En las medallas. Cuando digo medallas. Quiero decir efectivamente. En las valles. Por weapon badge 5. También se puede. Aquí están. Y esto. No lo han metido. Hasta ahora. Y por qué. Es un momento raro. Para meter esto. Os lo explico. Porque tiene. Es cachondo. Voy a comprar. ¿Cuántos puedo comprar? Perfecto. Perfecto. Podría comprar más. Pero bueno. Ya veremos. Si no necesito eso. Para algo más. Pero más ultimate. Y booster. Es más mejor. Siempre. Así que. Ya me puedo hacer las armaduras. Del tercer personaje. Por amor de Dios. Os explico. En la versión japonesa. Metieron primero. Las armaduras. Nobel. Y las Rivalate. Vale. Hasta aquí todo bien. ¿No? Y después. O prácticamente a la vez. Metieron. Las Chevele. Porque son. Similares. O un poco más flojas. Después metieron. Las Ofte. Que eran las Austere. Como un nombre normal. Y las Trailblazer. Las últimas. Porque son. De todas estas. Las mejores. Sin duda. ¿Qué han hecho? En la versión americana. Metemos. Todo a la vez. Pero no las Chevele. Que son una versión. Un poco peor. Que las Trailblazer. Por. Yo que sé. Y las armas. Y en las armas. Vamos a meter. Vamos a meter. Las. 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 Porque sí. Pero vamos a meter. Que en la tienda esta. De intercambio. En la tienda esta. De equipación. Las colección. Perdón. Vamos a meter. Croesus. Que son mejores. O sea. ¿Qué me estás contando? Y ahora que ya han metido los Photon Boosters. Es cuando. Las. Ribadate. Se vuelven irrelevantes. Porque no podía ser de otra manera. ¿Por qué se han vuelto irrelevantes? ¿Por qué no cojo un arma que pueda mostrar? ¿Por qué han metido estas? Las puras. Y las Steel. Steel. En la versión japonesa. Lo habían traducido los fans como S-T-I-L. Steel. ¿Podría tener sentido? Pero bueno. La verdad es que estas armas. No es que me entusiasme la forma de ellas. Nunca. Pero están muy chetas. Están extremadamente chetas. Pueden utilizar ranuras 1, 2, 3 y 5. Que no 4. Pero las 5 sí. Y aparte creo que aprenden su habilidad 5. O sea. Cuando la subes a más 35. No. Ganan fuerza 6. ¿Cuál era? Estoy pensando en otro arma. Ignorarme. Hay otro arma que sí que aprende la habilidad. El arma típica de ranura S-5. No pasa nada. Pero bueno. Que están muy chetas. Mejor. Que las... Son las segundas mejores armas del juego. Básicamente para que nos entendamos. Las mejores armas nos las da el jefe final. Que todavía no ha aparecido. Pero para febrero muy posiblemente esté el jefe final. Ya que... ¿Qué contenido falta del episodio 6? ¿El jefe final? ¿El nivel 100? ¿Y Lúster? ¿La clase nueva? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo, amigos? Creo que no se me olvida nada más? Excepto a lo mejor que puede que metan una misión ilimitada más eventualmente. Pero... Pero ya está. Pero el caso es que me he ido un poco por las ramas. Pero el caso es que muchas de estas cosas no las ponen en la página web. Y es que es interesante. Y por interesante quiero decir ridículo sega como hace las cosas. Por si quien haya jugado a Phantastar Universe y a Phantastar Online no haya escarmentado ya. Pero es que siempre es entretenido verlo. Es como cuando ves un accidente de coche. O sea, no puedes apartar la vista. Pero bueno. Sí, a lo que íbamos. Camos que no importan. Más camos y decoraciones. Fantástico. Esto es. Ah, Dios. Por amor de... ¿Qué clase de nombre es este? Misión de tiempo limitado. No recuerdo hasta cuánto dura. Lo tenía que poner por aquí hasta el no sé cuántos de febrero. ¿Hasta cuándo era? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo? No lo veo. Juraría que lo había visto. ¿Hasta cuándo era la misión? Si lo veis decirlo, pero me parece a mí que no lo pone. Perdón. Es que me he metido en las misiones divide. Pero es que aquí no lo pone. Bla, bla, bla. Ni puñetera. Creo que era hasta el no sé cuánto de febrero. Pero vamos. Aquí pueden dar las flotela. Que son como las... Son las armas de la clase, básicamente, de Etoile. Ahora mismo. Ahora mismo. Es cuando tendría que haber salido Etoile. No a la vez que Phantom. Pero que lo hayan sacado a la vez. Me hace sospechar que van a sacar el episodio 6 de una forma muy rara. Que es lo que están haciendo. Pero bueno. La flotela. Estas son armas que tienen habilidad innata especial para... Para... Para Etoile. Aumenta la potencia de 12%. Y cuando te hacen las contras, las guardias estas que tiene Etoile. Aumenta la recuperación por 5. Ni puñetera. La verdad. Pero bueno. No las he usado. No me salieron. Tampoco. Bueno. No es tan mal. Pero bueno. Hay otras armas que me gustan más de aspecto. No me interesa muchísimo. Y sí. Están vendiendo ahora que aquí te pueden dar las armaduras novel. Las armaduras novel ya son irrelevantes. Porque tenemos las armaduras light stream que tendrían que haber salido en el parche después de este parche. Lo que hicieron en la versión japonesa fue. Sacaron esta misión. La misión de... La muerte del destructor de mundos. Es que manda huevos. Los sacrificios que hacen para meter coñas estúpidas. Y pasadas de moda ya. Macho para meter memes viejos. En esta traducción del palo, tío. Me da bastante... Bastante rengor. Pero bueno. Eh... Lo que metieron después de esto. Fue persona en ultrajar. Y no sé si se puede hacer ya. Pero creo que la semana que viene aparece en la lista de... Creo que lo miré en el calendario. Me parece que a partir de la semana que viene o algo así. Estaba... Iba a salir persona ya en ultrajar. Y eso te puede dar las armaduras de 13 estrellas directas. Lo cual está muy cheto. Me soltaron una con 8 estrellas en la misión japonesa. Pero bueno. Con 8 hornuras, quiero decir. Y las misiones divide. Que todo eso lo mostraremos ahora después. Que pueden dar... Que dan los ingredientes estos de formas extrañas. Que sirven para crear... Estas armas tan extremadamente chetas que hemos visto por aquí. Vamos a coger el palo para cambiar. Parece un martillo. Pero yo qué sé. Puedes hacer estas, las puras. Pero necesitas un arma DIM al más 35. Un arma Orb al más 35. Pero las DIM se consiguen en la tienda básicamente gratis. Las Orb están en las colecciones. O sea que para empezar ya. La Dolce está, si os acordáis, en la tienda de armas únicas. O sea, todo esto se puede conseguir muy fácil. Y luego ya cosas raras que nos piden. Y pure Photon que no tengo bastantes. Y Ultimate Boosters porque todo pide Ultimate Boosters evidentemente. Y luego una vez que tienes ese arma. Que ya está cheta de por sí. La puedes mejorar a más cheta todavía. O sea. Esta tiene 2200. Esta tiene 2700. Lo cual es una cosa absolutamente normal. ¿Cuánto tiene mi arma? Ay Dios, se me ha olvidado mirar los objetos que me han dado. 2300. Con algo de ataque y el 65. La verdad es que no mucho. Pero vamos, que sí. Son mejores. Están bastante chetas. Y creo que esto es sin... Sí, estas son sin ninguna habilidad innata. Curioso. Qué raro que no tengan ninguna habilidad innata. Ah, porque puede ser de darla de una de las armas originales. Es lo suyo. Claro, los afixes. Joder, estoy tonto del culo. Guay. O sea, que me puedo afixiar una de estas de forma chachi. Sí, porque Orb tiene Doom Break. Dim tiene Power 6. Y esto no sé si tenía algo interesante. Pero me puedo hacer una cosa cheta y ya chetarlos. Interesante. Pero bueno, luego se puede mejorar más todavía. Y te pide más módulos y cosas extrañas. Bastante grande cantidad. Y todo esto se consigue en divide. En las misiones divide. No son extremadamente fáciles de conseguir. O sea, son... Es cuestión de tiempo. Y un poco de suerte. Porque ahora veremos las misiones divide. Que de hecho las vamos a hacer ahora mismo. Y me estoy enredando como siempre. Continuemos. Ya digo. Objetos raros que la verdad es que ya ni comprendo. Porque ya aquí ya abandone un poco el juego. Además, también te pueden dar recompensas. O sea, además, por jugar en las propias misiones. Ya te dan como una especie de puntos. Que se pueden intercambiar en su propia tienda. Y por su propia tienda, quiero decir. Una tienda general. La tienda de las medallas. Las medallas divide. Puedes conseguir estos objetos. O armas. Lo que pasa es que al... Más 35 directamente. Yo pensaba que eran las típicas que estaban al más 30. Y tenía que comprar 6 veces. Entonces puede merecer la pena. Porque estas armas son interesantillas. Además... El glare este. No recuerdo si lo puedes meter en otras armas. Exegul. Exegul. ¿Ese nombre lo han cambiado? ¿O me he vuelto yo loco? No recuerdo cómo era este nombre. En la versión original. Pero mira. Defensas. Y todo el rollo. O sea. Pero bueno. Se pueden comprar armas directamente. Que son armas que tienen el jefe. Estas dos. En particular. Es el mismo diseño. Es el arma que tiene el jefe de las misiones de divide. Que es un tocho muy grande. Que no puedo mostrar. Porque es un rod y una lanza. Y estos son armas que tampoco puedo usar. Maravilloso. Pero bueno. Si está para el héroe o para Gunner puede ser interesante. Estas dos para... Para... Joder. E-Phantom. O sus respectivas. Aparte de S5. Que no recuerdo. ¿Eran buenos? No especialmente. O sea. No está mal. Y este no sé qué hace. Esto la verdad es que tendré que mirar una buena descripción. Que indique que le hace de verdad. Pero bueno. Se pueden comprar más directamente o los métodos. De todas formas no compréis estas armas casi nunca. La verdad es que el Glaive este. El Rod. Me parece que era bastante bueno. No te voy a decir que no. Creo que era bueno. Pero como ya estoy un poco menos en la onda. Pero las armas Steel y las armas puras están chetas. Si podéis comprar las puras. Comprar las puras o las Steel que están rotísimas. Aunque ya digo. Las armas del final 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 del juego de verdad son un poquito mejores. Con el jefe final final del todo de verdad que saldrá dentro de no tanto. Pero bueno sí. Mientras tanto podéis farmear las Zipides. Las Zipides no son... Están entretenidillas. Pero bueno. Y estas van a salir por cierto a partir del 13 de febrero. En la tienda de las... La que acabo de mirar. La tienda donde estaban estas recompensas. Que son realidad son las... Anacates me parece recoloreadas. Pero bueno. Y aquí están las puras y las Steel. Que están muy chetas. Porque puedes ponerle habilidades 1, 2, 3 y 5. Por lo tanto puedes hacer combinaciones bastante tochas. Recordamos que las Trailblazer o Lightstream tienen un S1 que está muy cheto. Luego hay esos 5 que tienen las Liberate que también están muy chetos. Se pueden hacer muchos chetos con esas armas. Y aparte han metido una tienda limitada de AC. Que esto solamente es si pagas mucha visa pasta. O sea que ignoremoslo. Aparte. La actualización de verdad. Las campañas son bastante tochas. Campaña por loguearse. Tokio bonus de oro. Y tribus de 150% cada día. Lo cual esto está bastante bien. Y si te logueas 3 días. Otro Rainbow. Que te pueden soltar armaduras y cosas bastante chetas. Ha vuelto la campaña de no pagar meseta a ZIG. Jódete ZIG. ZIG. Dudu. Maldición. Estaba pensando en ZIG por lo de antes. Pero además 10% de mejora. Que no 15% como la otra vez. Lástima. Y 25% de gran mejora al grindear. No es muy importante. Lo importante es el 10% este. Este, perdón. De mejorar las armaduras. Y las armas. De los afixes. Regalan un trigger de la misión esta de San Valentín. Los voy acumulando y que le den. Y. Si haces misiones recomendadas. Y yo creo que aquí hay algún error de traducción en alguna parte. Pero bueno. Si haces. Las misiones recomendadas. Las diarias. 5 veces. 5 veces. Eso es todo. Eso es todo. ¿Verdad? O lo he leído yo mal. Es que. Sí. 5 veces. Métete. Haz las misiones recomendadas 5 veces. Puedes hacer 4 en un mismo día. Esto es la forma más fácil yo creo hasta la fecha de conseguir armas. Las misiones recomendadas. Está de aquí. Yo he hecho 3 porque la última es un rollo y paso. Pero mañana hago las 2 que me quedan y se acabó. Te regalan una Trailblazer, una Rivalate y un Atlas X porque sí. Además con cosas ya puestas. Bueno elementos 60 como siempre. Luz para no variar. 35 pero subidas al 35 ya. Sin tener que hacer nada más. Y con Alex, Disoul, Vínculo, Estamina, Espírita, Persona Reverie. Y estos son 40 más 25 ¿Verdad? 55, 60 en todos los ataques. Ah no. Mentira. Con Vínculo. 85, 90 en todos los ataques. Más 50 de Estamina y 4 de PP. Más lo de Alex, Disoul. 5, 6 de PP. 7 como mucho. Bueno. No está mal. Y esta y la self viene con S para pasar. El Life Steel la tiene innata la propia arma. Así que eso tampoco hacía falta que lo pusieras. Y aparte Goldinias y Zafar a casco porro para que cambiéis de categoría. Si no queréis una Gunblade que es lo más normal. Para que la cambiéis a la categoría que queráis. O sea una de cada una de estas tres. Maravilloso. Y no tenéis que gastar Ultimate Booster para hacer la Liberate o Rivalate. Así que todo gratis. Ahora sin embargo también están en la campaña. Están regalando las armaduras Rivalate que como ya hemos dicho son básicamente irrelevantes. Porque están las Trailblazer. Y si puedes hacerte las Trailblazer siempre siempre son preferibles a estas. Pero de todas formas para el contenido del final del juego son decentes. Si tenéis estas armas bien por vosotros. Ya está. Con esas vale también. Para enfrentarse al contenido del final del juego. Cogéis un arma de esas más 30 que hay en la tienda esa de intercambios. Y a tomar por saco. De las... Las... Millionaire de esas o como se llamen. Pero bueno. Tenemos que completar la misión limitada. Que vamos a hacer ahora después. Tres veces. Seis veces. O nueve veces. Para que nos den cada una de las piezas de armadura. Que voy a ignorar. A lo mejor puedo interpasar alguna de estos. No. La verdad es que las voy a ignorar. Pero bueno. Makatsu espacial. Pronto te haremos. Y aparte si haces. Creo que esto me da ventajas. Esto lo que hace es que te den mejores drops. Al hacer amagar su espacial. Pero tienes que hacer misiones de emergencia. Esto. Barren Blossom es. Profund Arnes. Y cuando salga. El 3 de febrero. O sea que. Persona. En Ultra Hard. Será a partir del 3 de febrero. Y Persona en Ultra Hard. Tiene súper recompensas. O sea. Súper buenas recompensas. Fantásticas. Me encanta. Pero bueno. Sobre todo las armaduras. Directamente. Y con buenos elementos. Y con buen todo. Vamos. Está muy cheto. Pues eso. Que puedes conseguir más experiencia. Y más rare drop. Y esta es la parte curiosa. De toda esta situación. Van. A regalar. También. Por hacer esas 3. 6. Y 9 veces. La misión de magasso espacial. Camuflajes. Para Goomblade. Camuflajes. Que en la versión japonesa. Salieron con Luster. Por lo tanto. Y por esa regla de 3. Luster está en el siguiente parche. Casi seguro. Y me atrevería a decir. Que nivel 100 también. Nivel 100. Y Luster. Van a venir de la mano. Y van a venir. Ya mismo. Aparte también. Un efecto de. Un accesorio. Pues eso. Y eso es prácticamente todo. También. Si vuelves a. Jugar. Después de haber estado mucho tiempo sin jugar. Me parece que es. ¿Verdad? Sí. Te regalan. Un montón de polleces. Así que bien por ti. 40 SG. Tokio. Magatsu de oro. ¿Quién hace Magatsu de oro? Nadie hace Magatsu de oro. Pues eso. Eso es todo. Lo importante. Son las implicaciones de este camo. Y que regalan un arma de cada una de 15 estrellas. Estas son las típicas. Trailblazer, Rivalate y Atlas. O Atlas. Liberate. Y Lightstream. Como una persona normal. Vamos a hacer divide. La pregunta es. Tengo alguien para hacer divide. Hace tiempo que no veo hablar a la gente. Divide son unas misiones que se pueden hacer hasta 4 jugadores. Me parece que eran. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Y hay varios bloques. No bloques, varias como pruebas. Los pisos. Pensad que es como una torre. Los pisos del 1 al 5, del 6 al 10, etc. Hasta el nivel 30. Juraría que dijeron que iba a ser hasta el 35. Pero es que van a meter más misiones más adelante. Las misiones estas. Se irán actualizando. Y habrá mejores recompensas en el futuro. Pero de todas formas tienen recompensas chetas ya para empezar. Son en dificultad ultra hard todo. Evidentemente. Y necesito gente. Si hubiera. Y si no me voy. La verdad es que no voy a poder entrar a ningún bloque así. Puedo buscar gente al azar. Pero. Tenía. Había un grupo. Perdonar. La gente seguramente está haciendo magasso espacial. Bueno. La misión divide ahí varios objetivos. Voy a preguntar en el grupo este que había de alianzas así. Españolas, latinoamericanas. Tiene que haberlo preguntado antes idealmente. Voy a ir. A la alianza. Y me voy a tomar yo. Bebida de fuerza. Hace falta. Que yo recuerde. Son misiones de cuatro jugadores. Y los enemigos son durillos. En las misiones divide. Son ya. Contenido del final del juego casi. Son cosas de alto nivel. Vamos a meternos un poquito de ataque. Aunque hace tiempo. Bueno. Me he metido muy. Muy poco. Estas navidades al juego. No te voy a mentir. Alguna vez hacerlas diarias y poco más. Bueno. Sí. Cuando tenía para muchos tickets de oro y esas cosas. He subido a todas las claves a nivel 95. Ya tengo todas a nivel 95. Con... Entre los tres personajes. O sea que eso es bueno. Pero... Me parece que voy a tener que buscar randos. En aquel vamos a... Dios. Todavía sigo sin... Un momento. Entre unas cosas y otras. El magasso espacial es en todo momento. El magasso espacial es desde ahora hasta... Un momento indeterminado de febrero. Creo. Armas de T-C1. Una Rai Stinger. Me encanta la forma de este arma. Sin embargo. No es muy buena. No ahora. Claro. Cuando salió. Pero cuando salió en la persona americana tampoco. Porque ya había cosas mejores. Además es multiclase. Que eso siempre viste. Coño. Ocho ronuras. Lo guardaré. Y ya lo miraremos después. Y cuando digo mirar. Quiero decir. Cuando sea inevitable. Y no me quede espacio en el inventario. Descraftearé cosas. Esto no se vende por nada. Exacto. Nah. Tampoco esto ya lo miré antes. Nada. Estas armaduras son inútiles. A la basura que van. Ahí sí. Esto por. Lo del pase este. Que he cogido recompensas. Si no las he usado. De por ahí se está. Pues buscamos grupo entre los dos. Para hacer los cinco primeros pisos. Vamos a hacer los cinco primeros pisos. Facilitos. De. La misión esta. Y luego. Y luego magasso espacial. Definitivamente magasso espacial. Magasso espacial es una misión de ocho jugadores. Las divides son solamente de cuatro. Que bueno. No está mal que hagan contenido de grupos más pequeños. Así no es tan. Venga. Pues si todas las misiones son a doce. Si no haces nada tampoco pasa nada. Claro que el jefe final es a doce jugadores. O sea. Y va a dar mejores recompensas que todo esto. Así que. Eh. Pero bueno. Ea. Ya veremos. Tengo curiosidad por saber cuándo va a salir el jefe final. De verdad. Porque. Va a ser interesante. También han sacado más historia. Que al final. Ya haré. Eh. ¿En qué piso? Estoy en el seis. Por. Porque sí. Porque he aparecido ahí. Me tengo que tomar. Tengo suficientes. Rare drops y cosas. Sí. Eh. No me importaría sacar otros ciento cincuenta de esos. Eh. Nada. El plan va a ser simplemente ya. O sea. Es un parche muy gordo. Todo esto es mucho más gordo. Todo de lo que a lo mejor puede parecer. Porque las misiones divide. Esto es mucho contenido. Las misiones divide. Son treinta pisos. Y para hacerlos tienes que hacer. El piso de uno al cinco. Hacer rango ese. En este grupo de pisos. Para que te den acceso al siguiente. Hacer rango ese de nuevo aquí. Para el siguiente. Etcétera. 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 Y luego ya spamear los pisos. Veintiséis a treinta. Un millón de veces. Supongo. La verdad es que los pisos divide. No los hice tanto. Y luego. Si no. Es que estas cosas deberían estar por separado. Por amor de Dios. Esta misión. Magazo espacial. Da recompensas extremadamente buenas. Y es una misión. También. Durilla. Y eso. No es estas. Ya voy a mirar. Y vamos al turrón. Estás. Tienes todo lo que tienes que tener. Le doy ya. Voy. Del uno al cinco. Búscame otros dos por favor. Aunque técnicamente se pueden hacer en solitario. Que yo sepa. Pueden. Las misiones dividen. Lo que consiste es que al principio de cada piso. Te dan a elegir. Entre dos opciones. Y tienes que elegir qué ruta seguir. Y según la ruta que elijas. Las pruebas son distintas. Cada piso te dejan. Te dejan elegir. O sea. No tiene mucha pérdida. Bla bla bla. Esto ya. Ay. Lo único que hay una cosa que es. Que hay una ruta de puntos. Y una ruta de no sé qué más. Perdona. Eso sí que es interesante. La ruta de puntos es la que tiene una medallita. La ruta de vidas es la que tiene una vida. Tienes una cantidad de vidas limitada para hacer esto. A ver. Joder. Que ya. Ya he leído. Gracias. Ya he leído el tutorial. Por favor. Fuera. 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 Si consigues más puntos. Supuestamente mejores recompensas. Y si. Y si pierdes todas las vidas. Te echan. O sea. Que hay que intentar no perder todas las vidas. Y si no. Recuperarlas. Bueno. Le vais a dar. O voy a. Voy a poner beacon. Para ver si se unen los otros dos. Que están en otro grupo distinto. Pero no han puesto su propio este. Pero es que la gente hace lo que le sale de la minga. Sí. No. Tal vez. Eso está mejor. Todos en el mismo grupo. 40% de rare drop añadido. No está mal. Pues vamos. Uff. Espérate. Elijo yo. Matar enemigos en el tiempo límite. O infiltrarte para conseguir un objeto y salir. Matar enemigos. No quiero pensar. Ahora decido yo. No sé yo si. Estéis en buenas manos. Hay que intentar conseguir rango S. En. Todas. Las misiones. O sea. Tenemos que matar más y mejor. Y voy a coger una arma con rango. Porque va a hacer falta. Esta misión creo que era sencillota. De todas formas se puede ver. A la hora de elegir. Que objetivo era. Un momento. Que esto es más grande de lo que pensaba. La parte buena es que la gente con explosivos. Pues explota. Y hacen rango en áreas o alrededor. Pero hay que darnos prisa. Aquí. Hay que intentar tener la mejor equipación posible. Yo recomendaría. Como van a regalar armas. Rivalate. Light stream. Y todo el rollo. Una light stream. O sea. Trailblazer. Una rivalate. Para estas misiones. Armaduras. Si tenéis las armas que regalan. Las armaduras estas que van a regalar por hacer. Hacer nueve veces. Magadso espacial. Que voy a hacer ahora después. Pero es que quiero terminar con magadso espacial. Que me gusta a mí particularmente. Magadso espacial mucho. Es magadso en el espacio. Que hay que no te pueda gustar. Esas armaduras que te regalan. Deberían ser válidas. Para hacer perfectamente. El contenido de las. De las. De estas misiones. Sin mucho lugar a dudas. Pero el caso es que hay que conseguir. Matar a muchos enemigos. Si tenemos un límite de tiempo. Por cierto. Empezamos con 10 vidas. Pensaba que empezábamos con 20. Ya que el límite era 20. Lo único es que no se pueden farmear. Hasta 20 vidas. Vale. Entendido. Arma de oscuridad. Para enemigos. De oscuridad. No era eso. No iría a hacer. Hay que matar rápido. No sé si estamos matando suficientemente rápido. Quedan 2 minutos. Puede que sí. Y 50 enemigos. Queda la mitad. Pero va a ser la mitad dura. Lo que no me fijo es como tanto tiempo hemos entrado. Pero me parece que no basta con hacer rango A. Hay que hacer rango S. Lo bueno es que con 75 enemigos posiblemente sirva. No hace falta matar a los 100 a los 100. Pero me parece que si no haces rango S en un solo de los pisos. Ya no te dejan avanzar al siguiente. Sí que te llevas recompensas al final. Que aún así seguramente van a ser buenas. Pero hay que hacer rango S en las 5 pruebas. Que ahí puede ser un poco lo estresante. Como te toque a alguna que no sabes que estás haciendo. Y es la primera vez que las estamos haciendo estas misiones. Yo no. Pero no he hecho muchas misiones divide. O sea que como si fuera nuevo y no me acuerdo. Lo que sí que me acuerdo es que hice rango A. Una de las veces. También es que éramos solamente dos jugando. Y aunque no sé si escala esto según el número de jugadores. Pero yo no sabía lo que hacía. Lo que quiero decir con todo esto es que hice una vez rango A en una sola de las misiones. Y me quedé con un pasmo de narices por no poder avanzar a la siguiente. Más DPS rápido. Vale, tenemos el rango S en esta misión. Maravilloso. Si matamos más enemigos. Más drops supongo de interrogación. Lo bueno es que como tienen explosivos. Con pegarles un poco la verdad es que ya explota. Estaría bien hacerlos todos. Pero no sé yo si vamos a poder. Pero bueno, supuestamente cuanto más rango mejores drops. Y hay que intentar no morir y todo ese rollo. Anda, tenemos a uno nada más con nivel 85. No me había dado cuenta. El nivel mínimo para entrar es nivel 85. Eso es curioso. A ti no te vamos a matar en 10 segundos creo yo. Sobre todo si no fijo el objetivo. Sobre todo se mueve más que los precios. ¿Podrías explotar? Lástima, si a lo mejor resultaba algo bueno. Pero bueno. Si no sueltan nada nunca. ¿Qué me das? Nada. Estos son scoops que ni me voy a molestar en coger. Siguiente piso. Y hay que elegir. Lo que pasa es que no sé si tengo que elegirlo yo. O puede elegirlo cualquiera. De por ahí. ¿Tú puedes elegir qué misión hacer la siguiente? O tengo que darle yo. Por ser el líder de la party. Podemos matar enemigos o recolectar cristales. ¿Podemos volver a matar enemigos o mostrar una cosa nueva que no hayamos visto? Dale. Voy a darle a cristales. No sé si es que tenemos que elegir todos. O cuando le da a alguien. Pero nadie está proponiendo nada. Así que a lo mejor elijo lo que me salga del pijo aquí. Recolectar cristales. Para que aparezcan cristales hay que matar enemigos. ¿Me parece? ¿Las cosas que diga en las misiones divide? Puede que sean todas mentira. Porque... ¡Ay, Dios! ¿Había que defender estas torres o algo así? Vale. Vale, 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 vale. Hay que proteger las torres que están siendo atacadas. Eso sí. Ahora ya me acuerdo. No es que el juego me lo acabe de chivar. Es mentira. No dispares. Así que hay que darse bien deprisa. Juego. Quiero mirar al otro lado. Por gracias a Dios no sé el nudo que está aquí. ¿Hay alguien en la parte de la derecha? Sí, pero menos. Alguien me está siguiendo. Aquí ya no aparecen más enemigos. Es que... No, no aparecen más enemigos. Tendría que haber seguido mi instinto de haber ido a defender la otra torre también. Por suerte Deporais estaba ahí ya. ¿Ese cristal con pasar por encima se coge automáticamente? Sí. No hace falta darle al botón. Bueno es saberlo. Así no me corro de la duda después. Aquí no hay nadie. Ir cogiendo los cristales que veáis por el mundo también. Me deja un enemigo de atrás. Lo he visto. Soy consciente. Se mueren rápido por suerte. Creo que tienen la vida reducida en esta misión. Aunque ponía que tenían más vida justo en la descripción. Pero aún así creo que... Más vida aparte de la base de vida reducida que deberían tener. Yo creo que no respawnean más, ¿no? Una vez que los matamos. No lo estamos haciendo mal, ¿verdad? De hecho tenemos ya rango A. Pero... Quedan solamente un minuto, ¿no? Rango S ya está. ¿Sabéis qué? No sé lo que hemos hecho. Da igual. Lo importante es que está hecho. No sé si la clave era correr y coger piedrecitas. O defender a las torres. Me da exactamente lo mismo. Hecho queda. Aunque aún está el contador de tiempo. Buen trabajo, equipo. Está clarísimo lo que hemos hecho. A lo mejor esta misión... Hombre, esta misión ha sido fácil. No te voy a mentir. ¿Dónde está esa caja de recompensas? Aquí. Pa' verla. De todas formas no me da... Al final de los cinco pisos, evidentemente, es donde están las recompensas tochas de verdad. ¿Dónde está el teletransporte para elegir misión? Ah, que nos llevan. De hecho, nos llevan hacia donde ya estábamos. Fantástico. ¿Qué alguien elija si eso... No me salen las cuentas. ¿Desde cuándo somos ocho? ¿Es que hay pisos que son para ocho? Matar a un jefe. Matar a un jefe. ¿Sólo lo puedo seleccionar yo? Pues matar a un jefe. ¡Ay, Dios mío! ¡Es el Doritos! ¡Cuánto tiempo! Desde que el loser... ...se fue a Omega... ...te dejó atrás, ¿eh? ¡Qué recuerdos! ¡El Apos Doritos! ¡Eh! No es el único. ¿Había un Ice ahí abajo todo este tiempo? Ni me había fijado. Oh no, me ha tirado para quitarme más vida. Solo soy de Toil y casi me vas a hacer daño. Oh, pues se me ha quitado vida. No me lo puedo creer. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No hagas este ataque! Vale, no he gastado la barra. Etoil quita una cantidad de daño absolutamente normal y balanceada. Anda, nos dan rango aunque el jefe no esté todavía muerto. No sabía cómo iba a funcionar esto. ¿El jefe está muerto o no está muerto? Que por cierto... ...vamos a hacer que esté muerto. ¡Casi! El rango ese ya lo tenemos, pero el jefe sigue vivo. Es por cantidad de daño y ya está. Vale, pero esto es un buen indicativo de que tenemos un ciente de daño. Eso es bueno. Y ha vuelto a aparecer otro Ice por ahí. Voy a matarle. Que como a los Ice se les quita más vida, siempre mola ver la cantidad de números que le puedes hacer a un Ice. ¡Uh! Algo de 13. Y me han dado... Y empiezan a dar medallas de vida. Maravilloso. Esas nos hacen faltilla. Si alguien quiere... ...proponer algo, que lo diga ahora o calle para siempre. Defender torres me cansa. ¡Ah! Defender torres son puntos. Voy a por los puntos. Más puntos es más mejor. ¡A coger piedras! Y defender... ¡Ah! Es que las misiones de defender torres son pa' ocho. ¡Qué interesante! Y... Inesperado. No sabía yo eso. Se juntan dos parties distintas. Pues... Hombre, ahora mismo hay mucha gente haciendo divides. Pero luego... ¿Es posible que tengas que defender las... Todas las torres tú solo? ¿Por qué no haiga gente? Una vez que las divide pasan un poco de moda. Y por pase de moda quiero decir... ¿En qué momento pasan las divide de moda? La verdad es que las divide, que yo sepa, se pueden seguir haciendo en la versión japonesa en la actualidad. No sé cuánta gente habrá haciéndolas, pero... Esto es mejor si te puedes compenetrar con tu equipo, evidentemente. Ahora ya son misiones que sí que hay objetivos definidos y la gente está mucho en la inopia. De vez en cuando. Pero... Si puedes compenetarte con mi equipo, yo lo que pasa es que no había nadie conectado. De todas formas... El grupo ese que tengo ahí es más posible que se conecten a una de las más latinoamericanas. Que eso también es verdad. Así que... Pero bueno. Mientras la misión sea nueva hay gente para jugar. Siempre está bien. ¡Uh! Nunca he vio dónde están las recompensas. Aunque yo jugaría que hemos entrado a este piso a mitad. Pero oye, si el rango ese es gratis, es gratis. Vale, aquí estamos. Me han dado algo de 13, pero las cosas de 13 se me cogen automáticas. Vale. Ya veremos lo que es. Y las medallas creo que las tengo que se guarden automáticas también. Pues no sé qué cantidad me han dado. Eso es un poco malo porque no sé. No tengo referencia de cuántas medallas dan. Pero esto hay que hacerlo mucho. Y ahora sí. El jefe de verdad. Tenemos 12 vidas. No hemos muerto nadie. Maravilloso. Tenemos además más PP. Y eso siempre es bueno. Bueno, a veces hay recompensas buenas para nosotros. Fantástico. Vamos a pegarle al tío este. Pero mucho. Oye, nadie tiene para tirar 60 de van, que tampoco sobra. Eh, espérate. ¿Este jefe es a 8? ¿Por qué lo recordaba a 4? Me da igual. Vamos. Al turrón. Recordaba que este jefe era a 4. Y cuando digo a 4 me enfrenté a él a dos jugadores. Pero... Vale. 8 es mejor. Es más. Este jefe es bastante durillo. Y los ataques que tiene algunos son difíciles de esquivar. Pero... Hemos hecho rango S hasta aquí. Y somos 8 jugadores. Hay mucho de toil. Tenemos un ranger. No me lo puedo creer. Puede que... Puede que... Tengamos punto débil y top. Hacerle un 30% más de daño. Ese es el arma que dan en la tienda de intercambio de divide. El mazacote ese gigante. Ahora. Todas las áreas que están en rojo del mapa son ataques del jefe. Este jefe... Este jefe tienes que estar esquivando más tiempo que nada. O cogerte toy y simplemente tanquear las hostias. Que eso también mola. Ignorar todo y ya está. Que es lo peor que puede pasar. O no estoy en medio de un ataque. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué le has puesto el punto débil en el objeto? Cuando este jefe hay que pegarle patadas en los cojones, literal. Ah sí, hay canción nueva para este jefe. Y este es el jefe que pensaba yo que eran las misiones de infiltración. No sé por qué. Uf, ¿cuándo llega hasta lo verdad? Vale. Pensaba que el ataque lo había hecho ya. Bueno, que más da. Ala. Todo oscura. Y si tuviera el arma esa que me gusta a mí, el doble sable que ese que digo yo, me podría curar simplemente con los dimates y los trimates que pues los tenga la parra de tareas. Porque la verdad es que suelo curarme más con esta atomizer, pero... Ya que curan a todo el grupo, siempre está bien. Si tuviera ese arma, estaría... Literalmente estaría nada más que en sus cojones. Pegándole. Y tomándome dimates y trimates sin tener que perder el tiempo. Porque si me tomo un dimate ahora, tengo que pararme y esas cosas. Además que no me recupera PP. Lo bueno es que me recupera PP. Puedo tanquearme las hostias. Cobrar aposta... Es que ese arma me encanta. Cobrar aposta y así irme recuperando PP poco a poco a base de dimates. Y seguir ahí como los locos. Sin gastar nunca el PP. Fantástico. Pero bueno. Es que está bastante cheta ese arma. Eh... Ah. Pensaba que la recompensa no hace falta de transportarse. Hemos hecho todos los rangos. Esas es que bonitas cajas doraditas. Y... Trece, catorce estrellas como mucho. Una lástima. Cinco ranuras. Podría ser algo. De hecho voy a coger las de cuatro también. Porque, ¿por qué no? Y estas dos cajas son medallas divide y esas cosas, creo. Lástima es que como tengo puesto que se me cojan automáticamente y se me guarden automáticamente. No sé qué cantidad me han dado. Pero como es la primera vez que hago divide, puedo comprobarlo de forma fácil. Voy a... Cerrar la part... Eh. 72.000 puntos. Todos rangos S. Deberíamos poder tener acceso a los niveles 10. O sea, del 6 al 10. De hecho, te envían un correo diciendo... Has hecho cosas. Maravilloso. ¿Verdad que podría? Por curiosidad. No lo voy a hacer ahora. Pero básicamente eso son en distintos objetivos. De hecho, se me ha olvidado mencionarlo. Pero en las misiones, si te fijabas en el cielo, son entornos viejos. Como el bosque, las minas y todo eso. Pero en el cielo está como un ataque de la armada esa con la que te enfrentabas. Qué bien me manejo por los menús a veces. ¿Dónde están? Las divide, por amor de Dios. Estoy ciego. Oficialmente ciego. Podríamos acceder a las 6 a 10. Ya que todo el grupo este hemos terminado. Sin embargo, voy a salirme de la partida. Porque toca Magatsu. Salte de por ahí. Y te vuelvo a invitar. Y hacemos. Magatsu especial. Mis dos palabras favoritas juntas. No te has salido de la party. Pero bueno, da igual. Y me han dado una recompensa aquí. ¿Esto qué es? Me han dado 50 medallas. No sé si es por pasar de rango. Pero ¿por qué me las han dado por aquí? Magatsu espacial. Son dos palabras que... Juntas. Es que además suena bien. Son dos palabras que tendrían que ir juntas. Magatsu espacial. Vale, sin contar esas 50 medallas. ¿Cuánto se supone que debería tener? Buscarlo por aquí a lo mejor no es la mejor idea. Porque tengo 4 izan y cristal sin vender. 1 segundo. 1 segundo. 81 medallas divide. Ya, el problema es que esto no es lo único que me hace falta. también te hace falta exocour, no sé qué hostias y un montón de cosas más, o sea que esto, el invento ha fallado ¿qué recompensas me has dado? cosas que no me suelen, el problema del inventario de material es que está aquí todo junto y veste tú a saber ¿qué tengo siquiera yo por aquí? mira mis 200 Ultimate Booster qué bonitos son, no siendo 13 80 divides que me hacen falta como 500 o algo así, pero bueno no es una mala cantidad, claro que me han regalado 50 yo creo que por pasar de rango pero no está mal, no está mal 31, bueno ha sido rápida, la misión la verdad es que ha sido rapidita ahora que hay mucha gente haciéndolo ha sido, esto ya son las cosas de pescar y de picar, ¿están por aquí los objetos? a lo mejor no me han dado ninguno de esos otros objetos raros entonces son más raros de lo que yo creía y eso va a ser un problema vamos a suponer que quiero hacer una puras ¿cuánto me pides? porque literalmente no estoy seguro no me llegué a hacer ninguna puras ni ninguna steel en la versión japonesa ya digo, lo abandoné llegado a ese punto prácticamente por completo no iba a ser por completo pero en cuanto sacaron la versión americana dije, ah, pues ya me meto en la americana ¿cuántas cosas raras me pides? ok, Lumin Lumin Fragment ML ¿cuántos tengo? y Lumin Crystal yo no he visto nada de eso módulo Lumin Lumin es la palabra clave a ver si la veo en el inventario es que me lo he saltado esto, perdonar pero es que dejarme engolismear un momentito porfa haciendo una ronda del 1 al 5 ninguna cosa Lumin de esas y módulos creo que los hubiera visto imagino que las misiones más avanzadas efectivamente solo me han dado medallas ¿con 80 medallas que hago? no voy a poder hacer nada evidentemente solamente lo hemos hecho una vez pero esto va a haber que farmearlo mucho 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 ¿hacen falta 350 medallas para un fragmento de estos? y 10 divide para uno de estos optis que dolor y los módulos ni siquiera aparecen yo creo que la mejor forma va a ser farmear y farmear y farmear pero como un absoluto desquiciado o sea que esto es contenido para muchas 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 horas hacen falta hacen falta 3 granias de estas que hacen falta 200 de estas y 350 medallas la madre el pavo pues nada que tenemos para un rato pero me parece que las divide intentaré llegar al nivel máximo de las divide el nivel 30 y las dejaré abandonadas y me pasaré a hacer a mi querido amigo magasso espacial que en principio lo tenemos que hacer 9 veces no es una misión súper súper fácil pero es una misión para otros jugadores siempre puedes hacer un poco el bulto esta sí ahora es cuando y ya terminaremos con esto terminar con magasso espacial siempre mola de todas formas seguramente no haya vaya no hay mucha gente no haya más live streams de phantastar online 2 por el momento hasta que no saquen alguna actualización gorda más y es muy probable que la siguiente actualización grande vaya a ser el jefe final o luster que si cuando saquen luster aunque lo tendrán que avisar con antelación tendrán que hacer un run to luster cuando saquen luster y el nivel 100 cambiaré a emmy y la voy a hacer luster al final creo que la voy a hacer luster eventualmente puede que vuelva a tecker pero la verdad es que tampoco he vuelto a fighter últimamente es que es tan fácil jugar Etoil y que te lo den todo regalado que siempre mola esta misión son muchos lumintechs de estos y muchos lumine mechs y muchos darker perdón ¿cómo los han llamado aquí? fall de spawn y pueden dar armaduras orb y armas orb y las flotea que son las armas especiales de de Etoil pero es que esta misión salió con Etoil originalmente o Etoil pero vamos que Etoil pero que ya queda poquito ya estamos acercándonos al final y luego New Genesis que va a ser un nuevo principio y vuelta a empezar pero oye si lo hacen bien es que el problema es que es que de Sega me fío regular pero bueno ante a las malas como van a coger como va a ser el mismo lanzador para jugar al Phantasy Star Online 2 y para jugar al New Genesis si todo sale mal pueden seguir actualizando meter un episodio 7 en Phantasy Star Online 2 y se acabó la tontería y ya está sin problemas porque el juego este la jugabilidad me sigue gustando vamos si actualizan alguna cosa a lo mejor y meten más movimientos o más cosas mejor ¿no? pero más clases y más armas pero bueno menos mal que no lo hace Sonic Team no es Sonic Team pero originalmente si era Sonic Team los que hacían los Phantasy Star pero ahora creo que no no sé exactamente cómo funcionará internamente en Sega la verdad pero bueno no tiene importancia pero Sega de verdad tiene muchas franquicias que no hace nada con ellas como Jesse Radeon pero bueno EA vamos a lo que vamos ah sí el veneno es malo tenía que haberme cogido a Fighter porque en cualquier caso el veneno sería bueno ah también hay algún enemigo de estos alguien se ha metido en el veneno por cierto si queréis farmear full aunque hay un límite diario esta partida es buena porque siempre hay alguno que se mete en el veneno el veneno te quita vida de una cantidad súper rápida soy Etoile y mira la cantidad de vida que quita justo el enemigo que me atrae tenía que estar aquí el enemigo que te absorbe para quitarme pero bueno que quita vida bastante rápido con un 70% que tiene Etoile de defensa extra de reducción del daño mira lo que quita o sea toca bastante las narices pero nada hay que desbloquear áreas y lástima que no sea el jefe directamente si fuera directamente el jefe solamente esta misión sería Dios sería cojonuda para farmear porque sería hacer el jefe una y otra y otra y otra vez pero es una pequeña misión no es muy larga gracias a Dios pero hay enemigos durillos lo cual tampoco es malo tienen sus drops también no recordaba que aparecían gente aquí de Tokio es un rebujito entonces de enemigos de todas las zonas pero lo importante es que hay Luminex al final y está el jefe que por cierto se va a poder hacer durante tiempo limitado y luego ya desaparece hasta el año que viene y tiene muy buenos drops muy muy buenos drops este jefe uno de mis favoritos sin lugar a dudas es Magatsu no puedes no querer a Magatsu y es Magatsu en el espacio que estáis ahí arriba ni os había visto esta misión ya la hice varias veces ha vuelto nuestro Dios y salvador Magatsu y lo que es más importante con Ultimate Boosters bajo el brazo que por fin se pueden comprar en las tiendas después de años y años no me he querido hacer ya que están los Ultimate Boosters evidentemente ya me voy a hacer armas rivalate que no me he hecho hasta ahora porque me negaba a farmear los jefes estos una y otra vez vamos o sea es que me parece súper cansino farmear los jefes viejos en Ultra Hard para que te den una de vez en cuando o sea paso ahora que ya son garantizados pues sí me voy a hacer la rivalate y mejores cosas pero no quería hacerlo en cámara por no perder muchísimo tiempo más del que ya hemos perdido quiero decir aquí pueden salir varios jefes distintos aquí suele salir el jefe de la misión de infiltración de los Lumin Mechs y pueden salir estos dos que no me acordaba que son un poco pesados porque luchar con estos con los charcos de peste en el suelo pues no ayuda menos mal que Toil casi nos cae al suelo la verdad es que serían mucho más difíciles las misiones divididas si estuvieran estos charcos en el suelo que no lo sé si en el futuro aparecen o no porque solamente he hecho los primeros niveles pero bueno que más da y también no me han salido todas las combinaciones posibles evidentemente que buenos ángulos de cámara por Dios no te vayas ah mira ha venido el otro lo más complicado de esta misión es los charquitos y bueno los ingenieros como saben ultra hard pues que tienen más vida que un tonto pero bueno esta misión tiene varias dificultades como habéis visto al principio creo que la mínima es difícil si os metéis en difícil si queréis simplemente las armaduras y las armas gratis la podéis hacer nueve veces en difícil y ya está se acabó o sea que no pasa nada a lo mejor solo de hecho solo la podéis hacer seguramente con alguna de las claves avanzadas más fácil que nada en un momentito la única cosa claro es que ya que estáis hacerlo en la mayor dificultad que podáis que aquí dan buenos drops la experiencia irrelevante no la tengo en cuenta pero creo que también dan buena experiencia esta situación más larga de lo que esperaba no me tires estos dos que son mucansinos no paran quietos te vas a parar ya como puede ser que te quede tanta vida que te hayamos dejado más que a la mitad pensaba que te estábamos pegando más a ti que al otro por eso me había ido a por el otro y de repente también está la base número 3 en Lilipa esta misión creo que es aleatoria no es una misión que tenga mucho sentido hacer ahora no la voy a hacer vamos a hacer magasso espacial y vamos a cortar ya pero esta misión es de las aleatorias yo creo la que están anunciando ahora para dentro de 15 minutos no es importante madre mía que asco das cuando te subes a los cielos para pegarte oye te vas a morir ya cacho cansino también es un problema que sea un enemigo que tiene debilidad el hielo y cada que hielo no se hace ni el tato quien se va a hacer hielo de elemento sabiendo que el hielo va a ser débil que yo sepa a luz y oscuridad o puede que solamente a luz no me acuerdo no me acuerdo alguien se acuerda alguien jugó al jefe final final del todo en la versión japonesa sabe a qué elemento era débil porque me parece que era la luz como todo el episodio ha sido oscuridad el elemento que había que hacerse solamente luz creen eso me suena a mí también vaya fastidio pero bueno ya lo veremos a ver cuándo salga al lado no puedo esperarse será la primera vez que lo vaya a hacer de verdad ya que en la versión japonesa fue como ay dios no te había visto qué haces el escudo que además pone escudos a los enemigos pero bueno eso es lo que he dicho al principio que porque no voy a ver a ver si puedo hacer para hacer live streams a partir de ahora antes de que llegue el persona 5 strikers para hacer los live streams a la vez simultáneamente como llegué a hacer una temporada no muy larga a lo mejor para hacer los live streams simultáneos en youtube y en twitch pero tengo que mirar y la verdad es que no lo he mirado he tenido la idea cuando me estaba duchando o sea que seguro que ha sido buena ¿quién falta? ah un pajarillo no falla a ver si podemos avanzar esto ya es la última sala vale penúltima sala antes de llegar antes de llegar al jefe me voy a transformar ¿por qué? no, no la verdad es que una vez que tienes a las clases phantom y toil transformarse es optativo es muy posible que quites más vida de hecho estoy bastante seguro de que quito más vida si no me transformo pero bueno siempre es entretenido bastante seguro aunque a lo mejor justo puede ser que este aquí tenga más resistencia no me acuerdo así que la gente casi nunca se transforma ya una vez llegado a un nivel alto porque las clases nuevas están tan chetas que importan las transformaciones de hecho door blast 5900 de fuerza de melee tiene más fuerza que yo se supone pero no lo parece sus ataques deben tener multiplicadores muy bajos mis estadísticas normales ¿cuántas eran? 4400 pues no lo parece definitivamente parece que quito ahora más sin lugar a dudas sin transformarme vale tiene bastante resistencia no puede que aún así la transformación un tique algo más pero depende de que ataque claro este ataque lo parece que pega flojito pero pega muchas veces y parece que quitas menos por lo que quitas pero quita quita flojito en términos el dragón este puede soltar también algún drop interesante y te afecta la luz y te estoy pegando con oscuridad no me lo tengas en cuenta por eso siempre es bueno tener luz y oscuridad y el si me dan el doble sable ese me lo haré de luz que el que tengo es de oscuridad y así puede ir el doble sable que la verdad es que es el arma que prefiero con Etoil pero bueno cada cual oye para gustos es innegable que el rod esa el guan está muy cheto está extremadamente cheto posiblemente más que el doble sable pero es que me gusta más el doble sable es que no tiene ni pies ni cabeza cuando se les ocurrió estaban tirados la madre que les parió de todas formas no tenemos muchísimo muchísimo DPS en esta party me está pareciendo a mí está tardando más de lo que acostumbraba la versión japonesa también la gente le cogió más la costumbre pasado un tiempo siempre una misión cuando es nueva el factor sorpresa está ahí aunque bueno últimamente las misiones son pues mata muchos enemigos y después de que hayas matado muchos enemigos pues mata unos pocos más tampoco tiene muchísimo misterio excepto y por qué no he utilizado esto yo también ¿quién falta? siempre hay alguien excepto llegados a este punto de hecho me voy a quedar bañándome en el delicioso veneno a ajo ahora es cuando la misión debería empezar si fuera la misión solamente a partir de ahora sería acojonantemente buena ya que podrías formear magasso espacial infinito pero a ser misión limitada bueno está vámonos al espacio y vámonos a magasso espacial la misión a partir de ahora es con robots por lo tanto el DPS que tuvieras es irrelevante si no tienes si no tienes mucha confianza en tus objetos a lo mejor en tus armaduras si deberías tener un poco de confianza porque estarse muriendo todo el rato sería cansino pero cógete Toil y ya está y así no mueres si no tienes mucha confianza en que hagas mucho DPS no pasa nada porque eventualmente llegas a magasso espacial y el DPS de todos los integrantes del equipo se ha vuelto el mismo porque vais todos montados en robots así que aquí ya depende de la habilidad de cada uno el único problema es que no me acuerdo exactamente qué había que hacer a ver es magasso hay que romper las partes lo único que las partes han cambiado ¿ves? no me acordaba de ese ataque había que esconderse detrás de los meteoritos me acabo de acordar ese ataque sin embargo lo puedes pasar por arriba que no se supone que deberías poderlo pasar por arriba pero se puede me he acordado tarde de que el primer ataque que hace siempre garantizado y luego lo hace más adelante en el combate hay que pero es irrelevante tenemos vidas infinitas lo único es que se nos puede acabar el tiempo pero con 15 minutos tiempo más que de sobra así una cosa nada más empezar au cobra no nada más empezar utiliza una vez que hace el ataque que mata a todos de una después utiliza el photon blaster ya que al final del combate debería darte tiempo a usarlo otra vez eso creo recordar también y si puedes no moverte mucho te lo agradecería ¿a dónde te estoy apuntando siquiera? pero usar no me di cuenta cuando va a hacer ese ataque por suerte ya había hecho ya había hecho el photon blaster dios esto lo hacía bastante mejor en la versión japonesa sin morir pero bueno tampoco como ya digo no pasa nada no pasa ni media ay de verdad que tenemos un ataque para contraataca ok eso si te atropella es regular hacemos otra parte de arriba parece no lo puedo apuntar no me acuerdo si era muy efectivo ir cuerpo a cuerpo me parece que no era muy efectivo no puedo ir cuerpo a cuerpo aparentemente estoy en el lado incorrecto vale ir cuerpo a cuerpo no es la mejor idea me parece que ir a distancia es mucho mejor contra magas su espacial cada jefe tiene sus idios sincrasias y si aparecen meteoritos no no vas a hacer ataque de matar de una cuando lo haces entonces y si estuviera un poco atento cada vez que me tira este ataque lo podría contrarrestar este ataque es contrarrestar la gente donde está disparando si es que está disparando no veo no veo a la gente vale otra parte fuera tenía la cura yo todo el rato pensando joder no hay forma de curarse tengo la cura literalmente encima de donde estaba pero estoy en la parra que ataque era este una vez que me acuerda de sus ataques pero bueno una vez que le hemos roto las aulas hay que romperle las cinco partes típicas las piernas se teletransportaba y luego lanzaba el ataque este de una tengo meteorito esta vez no puedes tocarme estoy en casa y ha recuperado el photon blaster dando la patita la gente usualmente se esperaba para lanzar el photon blaster al final del combate pero no es la mejor idea porque está atacando a la pata que está más alejada tampoco lo sé romper las patas siempre es importante porque se queda tonto perdido aunque está en el espacio ok cuerpo a cuerpo no es la respuesta literalmente le quito unos ya me he quitado la duda ¿ves que bien? voy a dormir esta noche es que hace un año que no hago el magasso espacial ya no me acuerdo pero vamos que lo hice muchas veces o sea que ya no tenía ningún misterio al final luego justo después o muy poco tiempo después fue después o fue antes creo que fue después poco después de magasso espacial sacaron una pelea un jefe que eso sí que solamente era el jefe en robots también espacial que era colaboración con evangelion no tengo grandes esperanzas de que llegue esa misión a la versión internacional a la versión americana ya que fue una colaboración así un poco especial en la que era un jefe y trajes evidentemente y cortes de pelo de los personajes y todas esas movidas pero era especial en el caso de que no se podían recolorear esos colores de pelo esos peinados son los únicos que no se pueden recolorear y los trajes tampoco los podías cambiar de color ni cosas así lo cual es curioso había como algo especial con eso como alguna restricción rara y es una misión que apareció una vez durante un tiempo limitado también y esa misión no ha vuelto nunca jamás o sea que alguna cosa de contratos hay por ahí y esa misión sí que me sorprendería que de verdad saliera en América lo cual es una lástima porque tenía muy buenas recompensas y era una misión que molaba bastante ya que amagado su espacio hay que atacarle de lejos al Evangelion ese como se llame los enemigos de Evangelion que la verdad es que no lo sé había que atacarle tenía distintos ataques y cada ataque tenías que defenderlo de una forma distinta a veces tenías que atacar disparando a veces tenías que atacar con el lanzamisiles a veces cuerpo a cuerpo según la fase en la que estuvieras y molaba un puñado a ver ahora que entramos en la fase final que tenemos que ir por el pecho había que hacer algo distinto o sea la gente tira el láser normalmente ahora pero creo que tenemos que defendernos de un ataque este ataque hay que atacar a eso láser siempre de hecho es un super ataque esto ¿quién no está usando su láser? ¿quién no ha usado el láser? por amor de dios esto normalmente con tirar los láseres ya estaba garantizado que explotaba pero es que eso no es todo son dos fases y ahora hay que romper las partes nunca habíamos nunca en la versión japonesa había tardado tanto en romper la primera fase alguien no tiró el láser cuando había que tirarlo la gente a veces esperaba tirar el láser a la segunda parte cuando son ocho caras o lo que sea ambas formas son válidas y aquí ya sé que se puede atacar cuerpo a cuerpo el único momento del combate en el que se puede atacar cuerpo a cuerpo es ahora el resto del combate es inútil ahora sí que merece la pena pero vamos que esto ya está esto es el final del jefe y la gente se guarda el láser ahora cuando ya es garantizado y no estamos pasando ningún check de dps allá ellos siempre hay alguien siempre 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 hay alguien una de cada ocho personas siempre alguien se deja el láser para cuando ya el láser es tontería el jefe ya básicamente está muerto prácticamente estás en una escena de vídeo en la que tú le pegas espadazos y el jefe se muere sin poder hacer nada para defenderse pero bueno allá ellos en lugar de usarlo cuando podía ser útil y bueno el nivel ha llegado a nivel 2 porque cuanto más hagamos esta misión más recompensas dan en otras misiones y no he mirado recompensas no sé desde hace cuánto creo que no he mirado qué armas me han dado en las divide ups y el láser al final para quedar bonito armaduras con ranuras son no demasiadas pero bueno qué le vamos a hacer y en esta misión pueden dar 15 estrellas pero no me dan no me están no me han dado ninguna hoy lástima ni armaduras ah sí y la misión esta acaba de empezar qué misión es esta siquiera la base 3 en extrajar anda y que te den voy a cortar ya voy a mirar qué recompensas me han dado porque se me ha olvidado tal cual pero esta misión se puede hacer una cantidad de veces ilimitada durante vamos a decir un mes de tiempo así que farmear mucho magatsu porque es magatsu y daba cosas bastante chetas ahora me ha hecho un arma y no me da cuenta o alguna armadura quiero decir y no me da cuenta pero creo que no me han dado union me han dado dims que las dims nos sirven para las las armas puras esas así que son importantes nada realmente basilis unions dims esto ya lo he vivido son cosas que suelen dar mucho en en ultrajar pero bueno algo que se venda perdón no 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 hace falta ni que lo mire no por favor fuera de mi inventario y esto lo guardaré pero fuera de cámara que me da pereza nada nos vemos otro día seguramente haga alguna cosa antes de que salga evidentemente el persona 5 strikers pero no va a haber muchos live streams estas semanas habrá alguna cosa salteada posiblemente no lo sé seguro ya iremos viendo a lo mejor evidentemente te daré alguna prueba de transmitir tanto en Twitch como en Youtube al mismo tiempo que seguro que todo va a salir bien y y Fantasy Star si sacan alguna actualización importante pero muy probablemente la siguiente actualización importante sea dentro de un mes dos semanas mínimo un mes seguramente más razonable la cantidad de cosas que han metido en esta actualización no tiene ni pies ni cabeza las misiones divide tendrías que hacerlas un montonazo de veces magaso espacial idealmente otro montonazo de veces porque tiene muy buenas recompensas tiene las orb las puede dar magaso espacial vale que los han puesto en la tienda de intercambio gracias a Dios pero originalmente magaso espacial el que las daba las flotea es la única forma de conseguirlas que yo sepa dejarme comprobar una cosa pero creo que es la única forma salvo que las hayan metido aquí flotea 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 no las veo las flotea literalmente las flotea básicamente son la el arma para Etoil que serían las resonant para un para un phantom así que literalmente es la única forma de conseguirlas ahora mismo que yo sepa pero bueno nada eso es todo nos vemos ah sí antes de terminar han metido muchas cosas han metido las 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 estas pijo las el intercambio por fin de las ultimate booster gracias a dios y lo único que faltaría o sea ya está casi todo casi todo pero faltan dos cosas importantes los bloques siguen sin nombre por algún motivo y todavía no tenemos la canción de los burning rangers que es lo más importante de todo pero bueno ahora sí nos vemos ah y el modo experto el modo experto todavía no se puede poner porque sí yo qué sé qué maza ya estas alturas no lo van a poner o sea ya descartado eso es todo se acabó nos vemos hasta el próximo día adiós 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 no sé cuándo será pero otro día adiós adiós adiós